Nos encontramos aquí con Katia, quien quiero dar la bienvenida, mi querida Katia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. El día de hoy vamos a hablar de pestañas. Es importantísimo, ¿cómo influye tanto en la mirada de una mujer las pestañas? Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, ahorita lo que quiero explicar un poco es lo que es la extensión de volumen ruso, que significa que se pone de tres a seis pestañas, extensiones por pestaña. Entonces tenemos un volumen súper chévere, abre mucho la mirada, entonces es diferente a lo que vimos el viernes pasado, que era una a una. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner de tres a seis extensiones por pestaña. Muy bien, eso quiere decir entonces que de lo que nosotras tenemos vamos a tener como el triple en realidad. Sí, claro, claro. Qué hermoso, qué hermoso. Yo sí creo que es súper importante la mirada y la mirada se basa muchísimo en las pestañas y las cejas. Cuando nosotros tenemos unas pestañas largas, no necesitamos ni maquillaje, ¿verdad, Katy? No, no. O sea, de hecho, con las extensiones ayuda mucho al maquillaje, ¿no? O también si no te quieres maquillar y ya estás fresca y lista, ¿no? Solo un labial y ya tus extensiones están súper bien. Muy bien, entonces ahorita Katy está trabajando, más adelante nosotros vamos a poder ver este cambio de un ojo con pestañas y el otro ojo sin las pestañas todavía tan largas y tan bonitas, para poder ver toda esa diferencia. Esto será más adelante. Katy me contaba también que dura aproximadamente un mes. Y si las cuidas, te duran un mes, ¿no? Perfecto. Mientras Katy se queda trabajando aquí, nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. No se muevan porque el programa está todavía de largo corte y volvemos. Ya venimos.